Quería mirar al portero, porque ya se venía caminando y diciéndome, ya sé en dónde va a patear, ya sé, y yo no quería mirar a este cabrón. Entonces miraba para abajo nada más, y agarro la pelota y él sigue gritando, en dónde tiras ya agarré dosis, no voy a cambiar. Entonces me miro así a la portería, está Córdoba con los brazos abiertos y la gente saltando, y desapareció la portería. Y yo dije, no, no puede ser, voy a mirar otra vez. Y ya miro otra vez, y ahí veo la portería, y la gente saltando, y dije, por Dios, ¿no? Cuando hago el movimiento, ya yo veo que Córdoba ya va saliendo, entonces quiero acelerar un poco la pegada en la pelota, y es cuando se sube la pelota. Se sube, agarra el travesaje y sale, ya. La peor sensación de mi vida.